Oiga, mijo, si pilla la nueva vecina, que bandera, hombre, se la pasa pegada en esa cortina. Uy, si se escucha, que bandera, niño. Y una vez más, Darwin Morales, en Lenguaraz. Ya no me aguanto más a esa nueva vecina, vive pendiente siempre cuando quedo solo en casa y sin mujer. Cuando quiero chasquearme alguna de mis amigas, las meto pa' mi casa y me ahorro lo del motel. Cuando quiero chasquearme alguna de mis amigas, las meto pa' mi casa y le cuentan a mi mujer. Qué chismosa es la vecina, se la pasa en la cortina, vigilando siempre el barrio, todas las quiere saber. Y si quieren me la traigo, pa' que deje ya la envidia, deje ya la zapiadera, que pa' usted hay tiempo también. Hoy este Jesús Menete, me va a tocar que chasquearía a la vecina, a esa de la cortina. Así es, mijo, de una, pégale ya eso. Que no tiene marido dicen de la vecina Yo le bajo los polvos si usted quiere o mejor busque que hacer Cuando quiero chasquearme alguna de mis amigas Las meto pa' mi casa y me ahorro lo del motel Cuando quiero chasquearme alguna de mis amigas Las meto pa' mi casa y le cuentan a mi mujer Que chismosa es la vecina, se la pasa en la cortina Vigilando siempre el barrio, todas las quiere saber Y si quieren me la traigo, pa' que deje ya la envidia Deje ya la zapiadera que pa' usted hay tiempo Yo también Ay vecino soy yo, la vecina, la de la cortina papi Hazme tuya mi amor, hazme tuya Uy, pero que paso aquí Que golosa es la vecina, me salió muy masculina Se manda tremenda estaca, yo mejor salgo a correr Se puso de lengua y largo Entonces pa' qué con vida Si no me hace el chaca chaca Yo le cuento a su mujer Uy, tengo fotos y videos Hágale pues hombre, hágale pues Comas el pescado y dejes las camas Me va a tocar que desarmarlo O hacerle la del gato